informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Esto es Icos del Rojo Radio por AM mil dos veinte ecomedios Trece años junto al Club Atlético Independiente Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio Aupician este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Distoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un miércoles más de Ecos del Rojo Radio Bueno, con un triunfo el fin de semana lo teníamos, lo merecíamos, lo esperábamos, se esperó mucho tiempo, pero como siempre independiente, un triunfo viene con algún quilombo. Nunca es algo así, ganó independiente, el rico vamos a discutir de fútbol, Daniel pelearemos, nuestra nueva compañera Luna Norenzo también vamos a discutir, pero siempre sale que la colecta, que un dirigente, que alguien le pegó al otro, siempre es un problema. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Daniel Martínez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Muy bien realmente. Diego Rico, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien. Lo veo más flaco, mentira. Mentira, la verdad que mentira, estoy comiendo mucho, la ansiedad me está matando. Luna Norenzo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo muy bien? Todo bien, por suerte. Muy agradecida por el espacio. Tranquila. Después, faltando dos minutos, tengo algo para usted. ¿Qué decíamos, Dani? Independiente, se empezó a ver, Diego, los comentaristas de Ecos del Rojo Fútbol, que los tenemos hoy acá, miércoles, empezó a mostrar algo de fútbol. A ver, empezó Dani a decir, che, si el 4 lo corremos un poquito para acá, y si Marcone por ahí, o sea, antes era tan desastroso que daba, daba no sé qué, decir Vallejo, y qué sé yo, ponía Vallejo, ponía López, y de lo mismo. Ahora me parece que ya empezamos, le bastó laburar 10, 12 prácticas al ruso Sielicki, como para empezar ya a ver un equipo, ya una defensa, firmes los centrales, lateral derecho. Ustedes me dirán, Fabi, todo esto hay que mantenerlo en el tiempo. Sí, claro, qué novedad. Pero me parece que ya empezamos a ver un mediocampo con un alfil ahí, tipo Pacman, comiendo todo, tiqui, 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 como Ortiz, ¿eh? Prácticamente digo en un momento, me dice, ¿hasta dónde va a apretar? Hasta el área rival iba. Sabemos lo que da Cauterucho, los muchachos, los de color, todavía, y Jiménez todavía están en un, no están en el contexto del equipo. Pero Dani, ¿qué te pareció así al primer bosquejo el triunfo de Independiente 2 a 0? Al margen de la victoria, me parece que fue el primer partido en el campeonato que Independiente jugó como un equipo. Ni siquiera cuando había debutado ganando en Córdoba el 1 a 0 ante Talleres, o algo que se había visto, por ejemplo, en la primera etapa con Instituto. El otro día fue sólido en el fondo, con un arquero que no perdió un solo balón cada vez que salió a descolgarlo. Con la saga central de mejor rendimiento en todo el torneo. Con un lateral que fue salida como Barcia. Con un doble 5 que le empezó a ganar la mitad del campo y a dominar la pelota o el grano. Y sobre todo con un cambio de ritmo que no lo habíamos visto con Independiente en ningún partido del campeonato. Y me animo a decir, ni siquiera cuando en La Plata ganó por la Copa Argentina. Primer partido que gana de local. Primer partido que en el Libertadores el rival no le anota goles. Porque Independiente aún empatando era en dos con Instituto, Colón y uno con Racing. Primera vez. Y encima, ante un rival que venía ganando un partido detrás del otro, que en los últimos no le habían anotado goles, que tenía uno de los goleadores del campeonato, Vegetti, y el otro día casi que no tocó la pelota. Y más aún, casi que no tuvo ocasiones de riesgo belgrano. Por eso lo que dije ahora lo repito. Independiente jugó por primera vez en la décimo cuarta como equipo. Diego, ¿te gustó el doble 5? Vos que sos bastante obsesivo con esa situación. Yo soy obsesivo de la mitad de la cancha. Ahora, me gustó Ortiz. Creo que fue el mejor partido que lo veo desde que debutó, entrando, siendo titular. Creo que lo oxigenó a Marcones, o lo ayudó. Para mí fue la figura de la cancha. Muchos dicen Barcia, otros dicen Cauterucho por los dos goles. Pero yo desde el rendimiento, desde el juego, para mí el mejor fue Ortiz. Equipo corto. Se notó que es un equipo mucho más corto, tanto para atacar como para defender. Y lo que trabaja Ruzo Szerisky. Está trabajando lo más importante. Los equipos siempre lo decimos, de atrás para adelante. Y está trabajando la faz defensiva, buscando su marcador de punta derecha. Probó con Barcia, anduvo. Hay que ver los próximos partidos. Sé que está trabajando mucho en lo anímico sobre Barreto. Cuando llegó, le dice, vos sos el dos que quería Boca, que te pedía todo el mundo. Bueno. Se nota, ¿eh? Demostrarlo. Le está comiendo la cabeza a Barreto. Enhorabuena. Váez, ya no creo. Váez, bueno, ya tiene su edad, tiene su carácter. Vamos a ver un par de partidos más adelante. A mí Váez todavía no es un jugador que me convenza. A Ayrton Costa, que sabemos que el negro mete a lo loco. Él te va a dar eso siempre. Sí puede pasar la ataque que lo va a hacer. Puede jugar bien, puede jugar mal, pero deja todo. En este equipo dámelo siempre. Bueno. Siempre. Y después, bueno, buscando las vayas. Dejemos que a Utenucho es un caso aparte. Porque todo dicen, los hace de penal. Hay que hacerlo de penal en esta situación independiente. Nada, nada. Yo vi errar cuando el campeonato que no fuimos al deceso. Le temblaba la piernita. Bueno, Montenegro uno. No me olvido de eso. Dos partidos inolvidables. El debut con Newell's. El partido estaba empatado. El remate de Farías a la tribuna. Y él convoca. Y el partido convoca cuando se lo ataja Orión a Montenegro. No en vano, cuando se le gana a Argentinos con un gol de penal de él, que dijo Brindisi. Lo pateó a los Montenegro, que es lo que yo le dije. A buen entendedor, pocas palabras. Por eso que ahora revalorizo lo de Cauteruccio. Pateó cinco y todos fueron adentro. Y uno mejor pateó que el otro. Y en momentos donde hubo un equipo que no funcionaba. Complicado. Ahí se iba a preguntar, Luna. Digo, ¿esperaba ya con tan pocas prácticas? ¿Cuántas prácticas tuvo con doble turno? ¿15, 20, Dani? Y él asume el viernes previo al clásico con Racing. Primer día de práctica. Algo más liviano. El día sábado, a vida cuenta, que al día posterior se jugaba ante Racing. Toda la semana anterior a River. Toda la semana posterior a River. Y luego de River, todo lo que tuvo previo a Belgrano. ¿Ya tenías en mente ahí desde la tribuna empezar a ver algún, digamos, algún movimiento como para decir, estamos inquietando al arco rival? ¿Te preocupaba Belgrano? En principio no me preocupaba Belgrano. Si bien Belgrano venía muy bien, creo que iba tercero en la tabla. Venía ganando muchos partidos al hilo. Y venía rindiendo bien, ya de por sí como equipo. A mí, personalmente, me pasó que cuando Sielinski debuta con Racing, yo había visto un independiente un poco distinto, un poco más ordenado de lo que ya se veía viendo desde el principio. Eso es lo que tienen los equipos de Sielinski, casualmente. Orden. Es que, precisamente, para mí, independiente es el primer partido que veo independiente tan ordenado. Sí. Eso, para mí, es lo que principalmente hizo Sielinski. Como ordenarlos bien. Y coincido acá con Diego cuando dice que Ortiz, para mí, fue fundamental en el mediocampo para también que Marconia respire un poco y poder tener un medio más fuerte, más conciso que lo que venía siendo independiente en fechas anteriores. Y ahora el partido con Argentino, fíjate que hoy probó a Chaco Martínez por Jiménez. Sí. ¿Por qué? Porque a Cazares no lo va a tirar por izquierda. Seguramente estará probando con el Chaco Martínez al lado del doble 5, cuero por el otro lado, más suelto el salsero, y arriba Cauterucho. Perdón, ¿quién? El salsero, son salseros. Sí, esos son dos. ¿No viste que vienen y yo que para la salsa, van a la salsera? No sabía. Decir que no está usuriada, si no, estaban todo el día en azúcar belgrano. Bien, yo creo que, bueno, más o menos compartimos todos, empezamos a ver un equipo, eso es fundamental. Todavía, como decían los salseros, Cuero y Cazares, me parece que todavía no tienen posición, me parecería a mí, todavía no están ni de enlace, ni se le cuenta por izquierda. A ver, yo creo que al poner a Martínez, si hoy lo probó Martínez, porque lo va a tirar por izquierda, seguro, lo va a soltar a Cazares. Con Racing, por la derecha, Cuero, hizo dos o tres cosas interesantes. El otro día no le dio, como César Rodríguez. El otro día no. No, no le da, no le da, a ver, no le da porque también vas con un rival que es por ahí en ese sector, tenés un poco más de compañía, digo, por ahí el lateral izquierdo de Racing lo encaró un par de veces y lo pasó, y ya cuando lo pasó, medio que ya no quiso ir más al ataque, digo, viste, cada partido es una cosa nueva, digamos, ¿no? El otro día no tanto, Belano no atacó, por si bien el que sacaron en el primer tiempo, que era lo mejor de Belano, no sé si nos hizo un favor, el técnico Farré nos hizo un favor, con Ortigosa, Ortigosa era en el primer tiempo de los mejorcitos de Belano, se pelea con el nueve, en el segundo tiempo no sale, y nos hizo un favor, porque ese sí nos estaba complicando, por ese lado. Todavía no se había desprendido mucho el marcador de punta izquierda. Bueno, ahí quedó Cuero, bueno, después lo sacó a los dos, a los diez minutos del segundo tiempo. Y bueno, ahí modificó también Independiente, un Independiente que a pesar de ir ganando en el primer tiempo siempre se paró en campo de rival, salvo esos últimos minutos del primer, después del segundo tiempo se paró en campo de rival. Y bueno, pero... Y jugó ahí, a ver. Sí, Diego, pero a ver, mientras más lejos de nuestro arco estemos, mejor, digo. Cuando vos estás mal y tenés muchas dudas, siempre te acomodás cerca de tu arquero. El tema es que se adelantó, pero además lo hizo con juego. Previo al segundo gol, Independiente tuvo cuatro, pero cuatro clarísimas, dos tapadas por la figura que fue el arquero de Belgrano, y dos que se fueron cerca. ¿Cuánto hacía que no se veía eso? Bueno, pero hoy el mensaje... En un momento Dani dice, no sé si Dani o Diego, en el comentario, en Ecos de Rojo Fútbol, en la transmis, dice, creo que Independiente atacó en este partido lo que no atacó en todos los demás. No sé si alguno de ustedes lo dijo, digo, y es verdad, digo, porque la de Cazar en el primer tiempo, la volví a ver después cuando llegué a mi casa. Digo, de diez que te tiran, yo creo que no nueve tenés que hacerlo. Es así, que se come solo frente al arquero, el arquero ya estaba tirado, era inclinarse para recostarla del otro lado, o sea, la tira por arriba del travesaño, ya eras dos a cero el primer tiempo. No tiene gol, Independiente depende mucho de Cauterucho, no tienes un equipo sin gol. Por eso está buscando, hoy consiguió poner una solidez defensiva, y hoy ya puso a Martínez. Vas a buscar, ahora va a empezar a buscar algo asociado de mitad de cancha para adelante, que es algo que acompañe bien a Cauterucho. Muchos dirán, pero Jiménez hace mejor... Bueno, veremos lo que... Algo ve el técnico, de momento en que va a poner el Chaco Martínez por un lado, lo habrá soltado a Cazares. No nos olvidemos que jugamos en un cajoncito el fin de semana. Ahora vamos a charlarlo. Cazares no creo que lo saque, él cree en la pegada del ecuatoriano, no lo va a sacar, al menos en una cancha chica donde puede ejecutar, ¿no? Por eso, esperemos. En la pegada y que le pegue. Ponemos gente de huevo en pie, ¿y qué hacemos? No tenemos huevo en pie. Que le pegue, no, Cazares le pega bien. Y no, no le pegó en tu partida, ¿viste? Digo, en algún punto... El otro día ejecutó dos veces y las dos veces malas definiciones. Las dos más claras las tuvo él. Por eso te digo. Bueno, pero... Está bien. Ahora vamos a saludar a todos los que están ahí haciendo el comentario en YouTube, bastante gente conectada. Justo como están diciéndolo, le comento, la declaración del goleador de Belgrano, ¿no? Tiene que... Sin sentido. Perdés 2 a 0, no jugás mejor que el rival y decís que somos mejores. Pero ¿y cómo lo sostén? Como que yo diga, soy rubio y de ojos verdes. Y lo que están mirando en YouTube se cagan de risa. La mejor manera de demostrar que uno es mejor que el rival es en el campo de juego. El tema que independiente no solo le ganó. ¿Qué ocasión de gol tuvo Belgrano? Ninguna. ¿En qué oportunidad? Fue ampliamente superior. Pero totalmente. Claro que fue superior. Así que venían a Avellaneda quizás con alguna esperanza de seguir su desarrollo de campeonato. Pensá que si ganaba Belgrano se prendía. Pensaban que seguía los azotes en la casa de Caifás. Por ejemplo, nadie niega la campaña que Belgrano está realizando. Es un mérito enorme que un equipo que ha vuelto a primera ha ganado más de lo que perdió. Y más de un partido que ganó lo hizo jugando bien realmente. Recién lo comentábamos. La serie de victorias consecutivas, el arco invicto, el buen juego que en un momento determinado había alcanzado. Ahora, el otro día fue la contracara. Por eso que no entendí lo que dijo Vegetti. Por un lado Belgrano, por el otro en un muy mal partido. Y sale con una declaración que no tiene ni pie ni cabeza. Y estoy seguro que hizo sacar a Ortigosa. Porque las discusiones que había en la cancha entre él y el jugador. Muy evidentes. Era muy evidente. Acá, mirá, Roberto Morales. Ahora vamos a ver, vamos a nombrar a todos. Roberto Morales pregunta. Es una pregunta, digamos, interesante. ¿Saben algo cuando se levante todo puedan venir Cuesta y Gigliotti? A ver, Roberto. Hay que levantar dos inhibiciones. Quizás de acá hasta que se levante puede venir una tercera. De mucho menos monto que la importante de la América. Después en la segunda parte del programa vamos a tocar el tema de todo lo que viene sucediendo en Independiente. Independiente tiene tres jugadores lesionados. Decimos que está lesionado. La Rosa, el último, Toto Pozo y Chila Márquez. Ya perdió el tiempo para pedir. Como Independiente estaba inhibido. Vos tenés que reemplazar a un jugador pidiendo permiso. Porque el TAS está cerrado hasta junio. Entonces vos incorporarás por lesión. Entonces, al estar inhibido Independiente no pidió esos dos cupos para incorporar. Porque estaba inhibido. Entonces, hasta junio lo que queda es levantar las inhibiciones e incorporar. Eso por un lado. Por el lado de que puedan venir, yo tengo entendido que Gigliotti se le termina el contrato con Nacional en julio. No se cuesta. Es una incógnita. Pensemos que hace dos minutos. O sea, estamos, digamos, estamos inhibidos. Nos queremos de vacación a Cancún, 15 días. Y bueno. Complicado. Complicado. Hay que levantar la inhibición. Empezar a ser creíble. Están nombrando dos jugadores que pasaron por el club. Dos jugadores que están jugando en el exterior con sueldos onerosos, con un dólar libre que ellos están cobrando. A venir a cobrar en un dólar oficial. Mirá, Roberto. Yo lo veo complicado. No sé, Diego. No sé, Luna. Yo lo veo complicado. Me parece que hay que ir de a poquito. No empezar a cometer los errores de empezar a traer jugadores por traer. A ver. Pues yo pregunto. Si Elisky le empieza a dar funcionamiento. Si Barça empieza a hacer una realidad de cuatro. Si Elizalde que hizo un gol en el partido del lunes de Amistoso. Si empieza a sobrar un defensor que sobre. Si empieza el mediocampo a funcionar como queremos Marconi y Ortiz. Si empieza a ver, no sé, los delanteros a ver qué es lo más preocupante. Quién puede asistir, ayudarlo a asistir. Y aparte hacer un gol que no sea cautelucho. Digo, por ahí el plantel empieza otra vez a valorizarse. Sí, no sé. Eso, bueno. Es un partido recién. Vamos a esperar. Vamos a hacer un análisis. Hay que hacerlo cuando usted... Bueno, pero hay que hacer. Faltando una o dos fechas para terminar este campeonato. ¿Qué hacemos? Comemos pizza y esperamos hasta el próximo partido. No, pero a ver. Si vos me decís por las características de los dos jugadores que me nombraste. ¿Tienen esos nombres? No sé, viste. Me parece raro lo de los nombres. Si vuelve Barreto. Antes del campeonato lo pretendió Boca. Después se cayó el pase. Digo, Barreto es un... Después hubo un sondeo de Brasil. Está bien, pero si traes a Cuesta traes un zurdo. No, pero estoy hablando, digo... No, yo no digo que traes... Si se va Barreto. Cuidado también con eso. Hay que estudiarlo bien todo eso. Yo te digo que por ahí el plantel que estaba hundido, que nadie, no valían nada, por ahí con triunfos se empiezan a categorizar y empezar a tener un valor. Sí, mismo... Que Barreto valga tres, cuatro palos otra vez, que Barcia tenga un número, que Costa otra vez, que lo sondearon otra vez por un millón y pico y le dijeron que no. Digo, por lo menos que tengan valor, Dani. Sí, mismo empiezan a tener confianza en ellos mismos y empiezan a rendir mejor, empiezan a liberarse también un poco de la presión, porque no nos olvidemos que la mayoría del plantel son todos pibes. Del bloqueo mental que más de uno tuvo en lo que va del campeonato. Totalmente. Cosa que era evidentísimo en más de un partido. Con todo el estadio a favor, con partidos que Independiente los ganaba, los manejaba y no los pudo rematar. Pero al mismo tiempo, algo que ustedes recién comentaban, ¿no? Supongamos que varios de los que hoy día componen el equipo, o en todo caso el plantel, levantan el rendimiento. Se cotizan, se revalorizan en el mercado. Tal vez Independiente, urgido de dinero contante y sonante, los tenga que vender. Que puede pasar también tranquilamente, porque el que venga a comprar sabe cuál es la economía de la Argentina y en particular la de Independiente. Y por ahí te veas obligado a desprenderte de un jugador que para el técnico es determinante. Claro, por eso, lo que está planteando Dani es muy posible y ante esa opción de Dani, que es muy coherente, digo, si nos quedamos con el plantel, potenciamos a los chicos, que aparezca Santi López, que tenga minutos, que aparezcan los cueros, que aparezcan los cazares, o sea, que digo, los Hidalgo, ¿me entendés? Porque digo, si acá es cuestión de salir de la inhibición para empezar a traer jugadores, claro, vos me decís hoy, traemos Gigliotti, ¿y qué te voy a decir? ¿Que no? Y por la característica de lo que le gusta a Sierich, que le gustan las dos torres allá arriba. Claro, ¿qué te va a decir? No, vos decís Cuesta tuvo, ¿cuánto hace que se fue Dani? ¿Seis años? Enero del 2017. Seis años. Pues si Cuesta, zurdo, ya fue, jugó tantos años fuera, y dámelo, claro que sí, pero me parece que Independiente no está en condiciones de lo que tiene que incorporar. Yo creo que lo de la franja izquierda está más complementado que todo el sector derecho. Por eso te digo, hay que tener una buena mirada y decir, ¿dónde estamos descompensados? Si no juega Barrio, tiene que jugar Baedo, te van a decir, bueno. ¿O Lazo? Y de cuatro, bueno, Lazo, por favor. Y de cuatro, estamos constantemente buscando variantes ahí. Por eso te digo, hay que estudiar quién se va. Todo. Todo. Con un profesional, ¿no? Con un tipo que sepa. No, Caballero. No, Caballero. Necesitamos a alguien que entienda. Bueno, pero Caballero está, Diego. O sea, si Independiente no vendrá nada. Total fracaso de Caballero. No, pero la pregunta es, la pregunta es, digo, a todos. Digo, si Independiente ojalá pueda en junio salir de la inhibición. Pero dice, bueno, no podemos incorporar a nadie. ¿Qué hace Caballero hasta fin de año? Muy buena pregunta, para la cual no tengo ni siquiera una mala respuesta. Porque vos, digo, incorporó 11 jugadores. Bueno. Un técnico tuvo que haber estado de acuerdo para traerlo como estilitano. Nos hundió en el fondo del mar. Ahora tardaron tres partidos para traer a Cielisqui. Entre medio, repeto y toda la historieta. Si ahora aparece todo y todo se tranquiliza, digo, ¿para qué querés hasta fin de año un manager? ¿Para qué función va a cumplir? Enrico, lo dejé con esa gorra linda que nunca me regaló una. Para mí es cuidarle los morlacos a una persona. Cuidar intereses. Intereses personales. Propios y ajenos. Más ajenos que propios. Bueno, no lo sabemos si es más ajeno propio, propio que ajeno, ¿no? No sé, para mí es más ajeno que propio. Pero bueno, por ahí le dieron un regalito de algún jugador que trajimos de bene. Bueno, bien, ahora vamos a irnos. Dani, ¿usted le agradeció a su compañero Darío Figueredo el cambio que hizo? ¿Lo llamó por teléfono o algo? No, me tengo. Decimos que el señor Daniel Martín está los viernes. Entonces, como él tiene otras cosas aparte del programa de Ecos del Rojo, él trabaja en cuatro de copas. Nuestro colega, nuestro conocido, Jorge Rizo, como en unos problemas, entonces él pide el miércoles por el viernes y su compañero se lo pasa. Efectivamente. ¿La agradeció? Tengo que hablar con Darío personalmente. Es una cuestión de compañero, ¿no? Pero sin dudas. Bien, preguntas. Pregúntenos más. No, vamos a leer un poquito a Jorge. Vamos a saludar. Sí, yo le iba a decir, colóquese los lentes. Va a leer mejor. Exactamente. A Cortina Certico, Fernando Gabriel García, Caballero Rojo, Hugo Russo, Jorge Vizcaglini, también Caballero Rojo, está ahí muy activo, Fernando Gabriel García, ¿quién más? Luciano Vera, Ramiro 06990, ¿quién más? Algunos se repiten, Caballero Rojo, Oliver Gatiesa, Roberto Morales, Luciano Vera también lo mismo. Bueno, están ahí los muchachos en el chat de YouTube comentando un poco Pablo Fernández. Después vamos a leer Leo Díaz. Vamos a leer algunas preguntas de ellos. Superman Díaz. Superman Díaz. Lo conoce usted como amigo suyo. El arquero campeón Apertura 2002, Leonardo Díaz, era conocido como Leo, Batman o Superman. ¿Se acuerda? No sé por qué tenía su apodo, nunca lo entendí. Geandro Gaitano, buenas noches, saludos desde Brasil, soy hincha independiente de Avellaneda y de la selección argentina. Guau, bien. Dice que Cuesta queda libre, están comentando y llegó el 3 de la mía, se termina el contrato. Gideó, Bide del Puma. Bien, bueno, son todos comentarios. Yo creo que hay que tener, con todo lo que venimos pasando y todo lo que vamos a hablar en la próxima media hora, ahora vamos a la tanda, nos vamos preparando con Gerardo. Yo creo que este mercado si se libera para contratar... Hay que hacer un buen análisis. Un buen análisis, estar tranquilo, no demostrar nada. Si te llega un jugador libre de algún lado, ver la opción de pagar el sueldo por un año. No, me parece que no es momento de locura. Con todo lo que estamos pasando, muchachos. Con todo lo que estamos pasando. Esto es consecuencia de muchos años. Estamos pasando económicamente el peor desastre de la historia independiente. Entonces, digo, no empecemos a joder como hinchas, estemos tranquilos. Claro, gigliótico me gusta, a mí a todos nos gusta. Pero digo, me parece que tenemos que estar tranquilos porque todavía estamos inhibidos y vamos a ver si podemos salir de la inhibición de la América y de todas las que vayan a venir. Y muchas cosas de representantes que todavía están. Entonces, tenemos que comprar más camisetas, ser más socios, sacar más abono. Y lo que menos tenemos que hacer es seguir comprando. Y esperar a los Santi López, a los Hidalgo, a esos chicos, como apareció ahora. Tenemos un, espero que siga rindiendo, un mediocampista que te come los tobillos. Estaba en los inferiores. Entonces, digo, o traes a alguien que te cambie la ecuación. Si no, deja a los pibes. Creo que tenemos que empezar a pensar en que tenemos que ir para un solo lado la idea del hinche independiente. Si sufrimos por todo esto que estamos sufriendo, todas estas cosas que nos están pasando. Me parece que tenemos que, a pesar de que estamos arriba de un barco y a veces nos cacheteamos y nos peleamos. Como digo, pero por lo menos tener, focalizarnos, decir, basta de gastar en boludeces, basta de jugadores que no sabemos cómo van a rendir. Estos son los que están. Algunos se van a tener que ir. Esperar que se recuperen Pozo y Chilamarque. Porque también faltan, para ir en octubre se recuperan. Pero bueno, son jugadores que en algún momento fueron importantes. Bueno, tiene que volver a hacer que Independiente vuelva a resurgir con los chicos de las inferiores. Que no es un detalle menor. Está en quinto en reserva. Y mirá que vi dos partidos contra Rassi y no mereció perder, por lo menos empatar. Y otro partido más que creo que fue con defensa, que perdió y mereció ganar. O sea, si no estaba tercero en reserva. O sea, no tiene un equipo malo. No está primero. No es estar primero. La cuestión es que vayas armando a los jugadores para la primera. Bueno, pero está bien, Diego. Pero si de 28 equipos estás quinto a 6 puntos, significa que algo está Vélez. Material hay. River, Boca. Que vos también tenés que traer un técnico que o quiere jugadores de mucha edad, porque quiere experiencia, o si tenés un técnico que le guste trabajar con pibes de inferiores. Y que de una vez por todas, el técnico de primera trabaje de la mano del director técnico de reserva. Que tengan ideas compatibles, que sean compatibles en lo humano, y que no vea el técnico de primera que el que viene por debajo se quiere quedar con el puesto de él. Cosa que lamentablemente en Independiente pasó más de un año. Por eso siempre digo que el técnico de reserva tiene que venir con el técnico de primera. Para que no haya problema. Esa fue la última palabra del señor Diego Rico. Tanda y media, Gerardo, vamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Electrocred Hogar. Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred. Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país. Camioneros, municipales, aeronavegantes, trabajadores de peajes, empleados del vidrio y empleados de seguridad. Comunicate al WhatsApp 11-59-19-4709. Ingresá a nuestra página web electrocred.com.ar Pelme Instalaciones Industriales. Más de 60 años de trayectoria. Trabajamos para toda clase de industrias, siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad. Pelme. Almeida 2636 a San Martín. 4759-2383. Pelmesa.com. Grasicol Sociedad Anónima. Empresa de transporte de carga, logística y distribución de mercaderías. En capital, Gran Buenos Aires e interior del país. Atención personalizada. Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología. Llámanos al 155-021-3694. Levas TR. Levas Standard y de Competición. Trabajos con garantía. Santo Tomé 4213-13 Capital. Teléfono 4567-8705. Seguinos en Instagram, arroba levas-tr. Dolce Tropea. Fábrica de helados artesanales. Asesoramiento a heladerías. Servicio a restaurantes. Los mejores productos y la mejor atención. Llámanos al 3528-0980. Con Dolce Tropea, se te hace agua la boca. TG Amortiguadores. Venta y reparación de amortiguadores de competición. Para categorías zonales y regionales. Teléfono 11-5179-6295. Seguinos en Instagram, arroba amortiguadores.dg. Complejo Hotelero Hostal del Mar. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes totalmente equipados. A media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal. Si venís a Santa Teresita, venía a Hostal del Mar. Calle 40, número 133. Consultas al 11-5-053-6630. La Posta de Tavo. Complejo de cabañas ubicado en Bransen. Hotelería de campo, salón para eventos. La Posta de Tavo. Ruta 210, kilómetro 62 y medio Bransen, provincia de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, arroba la posta de Tavo. La Mía Chita Lanús. Discoteca y club nocturno. Vení a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires. Todos los fines de semana estalla La Mía Chita. Avenida Hipólito Yrigoyen, 2992. Esquina Blanco, Encalada, Lanús. Osvaldo Itria Eijo, productores asesores de seguros. 50 años al servicio de nuestros asegurados. Consultoría y servicios para empresas. Osvaldo Itria Eijo. Hipólito Yrigoyen, 5472. Remedios de escalada. Teléfono 114421-1947. Vení a la costa. Vení a Santa Teresita. Vení al Hotel Swing. Te ofrecemos un ambiente cálido, tranquilo y familiar para que te sientas como en casa. Hotel Swing. La mejor opción para pasar tus vacaciones. Calle 35, número 396, Santa Teresita. Teléfono 1144-211947. Taller Servicar Sur SRL. Reparación y pintura de carrocería. Reparación de guardabarros y protecciones exteriores. Reclamos ante aseguradoras. Reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo. La RUX 1555 Rafael Calzada. Llámanos al 4236-1648 o 4291-2016. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diesel y nafteros. Estándar de competición. Garantía de calidad y rendimiento. Blasparera 837 Villavos, 3 de febrero, Buenos Aires. 011-2145-1500. En Instagram, arroba AMG, guión bajo, rectificadora. Bueno, seguimos. Segunda parte de... Menos mal que está todo. Menos mal que no sale nada. Menos mal que no sale nada. Nada, Lula, ¿no? Más, más. Bueno, a ver. ¿Cómo arrancamos? Vamos a hablar un poco de la colecta. ¿Usted es el conductor? No, 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 no me trata así porque si no, me voy. Como dijo uno, si hace el gol me voy, si hace el gol me voy y se termina yendo. Dani, ¿qué día fue? Medero en Independiente, aquel partido que Boca le ganó 3-1 a Platense. El relator que dijo, si lo hace me voy. Se levantó y se fue. ¿Qué año fue? 1992. Marcelito. Marcelo Araujo. Golazo de Medero en el arco de las vías. Boca-Platense de local Boca. No, local Platense en Independiente. Y tenía que ser en provincia, si Platense era de provincia. Mirá. Bien. Ah, es de provincia, no desapareció. No, no, no. Era de Capital y después pasó su pancha. Claro, tenía el estadio en Manuela Pedraza y Cramer hasta el 72. Y el nuevo, el actual, lo inauguró en julio del 79. Está todavía el viejo. No, del viejo no quedó nada. Está el predio, pero no quedó nada. Exacto. Bueno, no sé, chico, a ver, les dejo a ustedes a ver qué opinan. A ver, evidentemente se recaudó más de lo imaginado y tuvo un impacto mediático que a más de uno lo desacomodó. Porque si no es inentendible todo lo que se ha lanzado del jueves pasado a hoy. No, aconteció una semana y hay denuncias que se caen en cinco minutos, hay teóricos análisis periodísticos de gente que destila odio y veneno contra Independiente de toda la vida y ahora lo ha potenciado, pese a que su equipo económico y deportivamente hablando está por encima de Independiente en los últimos tiempos. Y por sobre todas las cosas, en lugar de informarse, desinforma. Siempre nos miraron a nosotros. Es el complejo que tienen. Ellos tienen un complejo muy grande. Perdón, Fabián, me parece perfecto que si un colega no le gusta la manera en la que se encaró el tema, lo diga. Tampoco me parece mal que se traiga a un especialista, por ejemplo, en el tema finanzas, para que explique por qué esto está mal. Pero tampoco sería negativo que coloquen a alguien al aire, que diga que esto está bien y justifique el por qué. Por eso digo que evidentemente el arranque fue peor para ellos, fue mejor de lo que habían imaginado. Si no, no se puede creer todo esto. Sí, opino lo mismo que mis compañeros. Me parece... Ahora, no hay más que por viernes venga. ¿No nos está uniendo al pueblo rojo? A más de uno, sino a todos. Y a quien que dudaba de poner dinero, ¿sí? Pero entendé... Le daba y dice, ahora voy a poner. Claro, digo, no nos va a unir, digamos, de esta maldad. Porque en verdad, si es como que yo me ponga a pirar... A ver, en Chacarita están juntando plata, ¿no? En Chacarita, Junior, están juntando también para salir de una inhibición. Yo jugué en Atlanta, pasaba la séptima y después me agarró una enfermedad y no podía jugar más. Soy de Atlanta, pero digo, no se me ocurre mirar Chacarita y criticarlo. Cada socio es Chacarita, es lo que quiera. Si van a poner la plata y ellos zafan, mejor. Hay otra cuestión. Le digo, ¿cómo se meten acá? Y encima son, ve los escudos, a criticar. Estamos saliendo de un quilombo. No nos levantés la moral y la autoestima, porque se levanta el rey de copa y te aplastamos como una cucaracha otra vez, te sacamos 20 partidos más. Entonces, digo, nos están levantando la vara ellos mismos. Y nos están, me parece que haciendo, me parece que nos están uniendo. Pero aparte otra cosa, Fabián, ahora estoy viendo, tenemos en el canal Colo Colo contra Boca. Cuando sacó el fideicomiso Boca en la época de Macri, habían cometido unos errores, no andaba bien Boca, al principio no daban pie en con bola, no tenían dinero. Arman el fideicomiso para armar el plantel. Alguien dijo algo, sí, por ahí una cargada, lo que sea. Pero después fue un plantel que empezó a ganar muchas cosas. Y alguien dice algo, no. ¿Qué tiene miedo que pase eso con el fideicomiso? Y te está haciendo el fideicomiso para pagar deuda, no para atraer jugadores. Es que si vos lo analizás, recién en el sexto campeonato con Macri presidente de Boca, el equipo gana un título. En la apertura del 98, casualmente da la vuelta olímpica de local antiindependiente. La primera vez que Boca ganaba un campeonato profesional en la República Argentina de manera invicta. Nadie dijo nada de lo que Boca había armado, de la ingeniería que había montado con la finalidad de recaudar dinero y revitalizar un plantel que hacía tiempo no ganaba nada. Desde la apertura del 92. Lo podemos trasladar a otros clubes. En un gesto que me pareció perfecto, la gente de San Lorenzo de Almagro se unió a depositar dinero para la vuelta a venir a la plata. ¿Qué tiene de malo? Y compraron los terrenos y por ahí vayas a ver cuándo podrán poner el primer ladrillo, porque hoy hacer una cancha es casi imposible. Pero sin embargo ellos tienen toda la energía puesta que alguna vez van a volver a Boedo. Y la verdad, te digo la verdad, ojalá puedan volver a Boedo. Si no se me ocurre cargarlos de qué barrio sos San Lorenzo. No sé. Esa es parte del juego. No, pero vos me decís que vuelvan y si pueden volver que vuelvan. Son muchos, miles y miles, millones de hinchas. ¿Cómo me voy a poner a cargar porque juntan? La verdad, digo, sé. Y periodistas que lo que el partidario, el tuitero a mí no es preocupante. Pero vos ves periodistas, y voy a decir prestigiosos, periodistas, conocidos sí. Conocidos sí, prestigiosos no hay. Conocidos sí, prestigiosos no. Conocidos que trabajan en medios importantes, Dani. Hablando una pavada tras otra pavada por descalificar situaciones que tenés que estar a otra altura. Muchas veces sin fundamento, Fabi. Pero tenés que estar a otra altura, a otro nivel. Vos, si sos de Racing y querés pisotearme, pisoteame. Pero no me levanté, me estás levantando, Gil. ¿Me entendés? Eso es lo que yo... No, pero aparte otra cosa. Vos están todos con el porcentaje que se lleva a Malatea. Yo cuando tengo un problema con vos, Fabián, y me estás haciendo algo, llamo a un escribano, y el escribado viene y asienta lo que está pasando. ¿Qué, te lo hace gratis el escribano? No. Vos estás pagando la honorabilidad del escribano. Bueno, que es palabra, supuestamente, casi santa. Bueno. Independiente de qué está haciendo. Malatea se lleva a cinco por ciento. Porque la gente le crea a Malatea. ¿Qué te cobra? Yo como un escribano. ¿Su credibilidad? Porque poneme a cualquiera otra vez y le ponemos dinero. A cualquiera. Diego, pero pará. Puede ser que no te guste y no pongas. No pongas y nadie obliga a nadie. Nadie obliga a nadie. Y no vas a ser menos hincha de dinero, como te dije yo. Si no, por él no vas a ser menos hincha de dinero. Ahora, cuando se junten una plata, que ya estamos hablando que estamos alrededor de 700 millones de pesos. Falta mucho. Yo el domingo algo en la transmisión decía. No se va a llegar a lo que se pensaba. Pero, si ayuda a pagar, si está lo de la América, que es lo más grueso de todo. Estamos hablando de una cifra importante. 1.200 millones. 1.400 será, más o menos. De peso, que se transformará en más de 6 millones a la América. Estemos contentos. Yo no sé si se va a llegar a eso. Pero digo, queda mal para nosotros los viejos, Dani. Hubiésemos pensado que alguna vez en Independiente esto iba a pasar. Y no, pero lamentablemente nos pusieron de rodillas. Perfecto, pero para graficar lo que fue la grandeza de Independiente, pero las complicaciones económicas, voy a dar una serie de ejemplos. Sin lugar a dudas que la década más gloriosa de Independiente en un campo de juego ligado al fútbol fue la de los 70. Dos metropolitanos, dos nacionales, cuatro libertadores, tres interamericanas y una intercontinental. Cuando el doctor Cortés toma el gobierno de Independiente, gana la elección en mayo de 1970, Independiente era puntero del metropolitano. Pero tenía tal cantidad de deudas que, por ejemplo, de su bolsillo, dirigentes de la directiva anterior tenían que pagar la concentración en un hotel de la zona de Constitución. Con el paso de los años, Independiente jugaba uno y hasta dos amistosos en tres semanas, por citar un caso, Chascomús. Iban, jugaban, recaudaban el dinero y se venían. Y un día en el apuro, por llegar temprano, se metieron de lleno con el auto en un arroyo en medio de la ruta y no lo podían sacar. Era de madrugada. Ellos mismos todavía hoy, afortunadamente la inmensa mayoría con vida, lo recuerdan y se ríen de lo que les pasó. Más aún, cuando Independiente le gana a la Unión Española, la final en junio de 1975, cuarta Libertadores ganara de manera consecutiva, ¿saben cómo se vuelve la delegación? Plantel, cuerpo técnico, directiva y Arsenio Erico, la gloria de Independiente, que había sido llevado de la mano de la Comisión Directiva de Asunción del Paraguay, en micro. Sí, acaban de oír bien. Un plantel, tetracampeón de América consecutivo, retornando del Paraguay a Buenos Aires en micro. Jugaron un amistoso en Formosa para recaudar dinero. Ese dinero fue íntegramente al bolsillo de los jugadores y así la directiva iba bajando la deuda que tenía con ellos. Llegaron y fueron a jugar por el campeonato al domingo posterior con River. En 1984, en una época de enorme gloria para Independiente, en menos de un año campeón local de América Intercontinental. Ese es el año... El año es... Tope de los últimos, digamos, 40. No, no, de toda la historia. No, aunque te parezca increíble, hay otros superiores. ¿Cuál? 1973, por ejemplo. Ah, claro, 73. Bien, pero anoten esto. Lo que era Independiente y lo que era el resto. El único que se iba reacomodando era River. Bok intervenió judicialmente y con el estadio cerrado y el promedio más bajo de su historia. San Lorenzo sin estadio y Racing en el ascenso. Independiente le gana la final al Liverpool. Pero para recaudar dinero juega ante el Eleven Football Club, un equipo cual nunca más lo volvimos a mencionar. En Hong Kong recaudó el dinero, volvieron a la Argentina y el domingo jugaron ante Ferro. Todo eso, que hoy día sería poco menos que imposible. ¿Qué plantel luego de ganar una final de Copa Libertadores en el Paraguay vuelve a la Argentina en micro? Ninguno. Ni al que le tiene miedo al avión. Al contrario. Lo duermen, viaja dormido, sin ningún tipo de inconveniente. Pero los amistosos en Centroamérica que se hacían en la década de Centroamérica. Por ejemplo. Llenos de amistosos en Centroamérica. ¿Querés que cuente una? Enero del 75. Independiente era múltiple campeón de todo a nivel internacional. Realiza una gira por América del Norte, Australia, Indonesia y Hong Kong. Ahí uno saludo suyo. Y los jugadores cenando murciélago. Se desayunaron luego de lo que habían comido. Cuando el mozo les dijo, lo que acaban de cenar es murciélago. Ah, en serio, sí. Tal cual, me lo contó el capitán del equipo. De haber sabido esto, ni lo comíamos. Era hermoso, pero nos enteramos cuando terminó la cena. Bueno, todo este tipo de cosas que hoy nos mueven a risa, era parte de Independiente en aquel entonces. Para recobar dinero. ¿Saben quién se quejaba? Nadie. ¿Quieren otra? Independiente concentraba en Constitución. Cenaba en un restaurante de la zona. Atravesaban la plaza. Algunos querían quedarse a dialogar con las chicas que por ahí andaban caminando, pero técnico y compañía que decían, a dormir que es tarde. En un hotel que hoy día no concentraría un solo plantel de primera división. Ahí Independiente lo hizo durante más de 30 años y se cansó de dar vuelta a Solín. El Constitución Palace. El de enfrente de la estación de Constitución. Claro. Sí, sí, sí. Gigante. Enorme. Ese era el hotel independentista por Excel. ¿Puedo pasar algunos mensajes que lo saludan ustedes, Daniel Martín? Adelante. Daniel Martín hace lo mismo en otros temas. Es de otro planeta. Es un personaje, Dani. Está para los ocho escalones. Personaje, sí. Dice Caballero Rojo. Le agradezco. ¿Qué sabe una banda ese viejo M. ¿Qué? Viejo P punto, ¿no? Sí. ¿Qué dijeron un día del de gorrita? Que se jugaba al tenis, ¿no? Hoy se incorpora una compañera en la cara con la que lo está mirando. Estoy portando bien. No estoy diciendo nada. Sí, menos mal. Últimos minutos. Decimos que en 58 tenemos que dejar porque nuestro amigo Gerardo nos empieza a hacer carita, nos pone una... ¿Tenemos el equipo? ¿Usted dice un equipo mixto? Sí, porque su compañero nos lo trajo porque el viernes lo hacemos. El viernes lo hacemos. Se lo digo ya. Un equipo, el viernes como Dani no va a estar, hacemos un equipo, jugadores que han jugado por las dos instituciones con el equipo rival. A veces hubo equipo que prácticamente... Había que hacer... Central Córdoba es complicado. En este caso, no. Pero argentino... Al arco, Carlos Mario Goyen. Línea de fondo, Rubén Pañanini, Fernando Cáceres, Jorge Mario Elguín y Adrián Domenech. Mitad de campo, Roberto Acuña, Ricardo Giusti, Carlos Fren y Hugo Sagiorato. Y dos en el ataque que van a ser en este caso, Carlos Morete y Pedro Magallanes. Y el técnico, el más ganador en la historia de Independiente, José Omar Pastores. ¿Le gustó? Mirá, mirá la piel. Mamita, querida. Yo hubiese puesto el amigo mío que... Claro que no puso a Pellegrini de seis, porque son los jugadores que le gustan a Martínez. Sí, ¿no? No, puse un mediocre comolguín que vistió cuatro camisetas. San Lorenzo, Independiente, Argentinos y la Selección Argentina. Con todo fue campeón. De casualidad. Sí, 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 de casualidad. Sí, de verdad. Hubiese puesto a mi amigo Silvio Rudman. Mamita, querida. Teníamos que elegir a Redondo y Rudman, elegimos a Rudman. Sí, era compañero mío de la escuela. Jugaban los dos en parque y los dos en Argentinos Juniors. Jugaban defensores de calzada en un momento, Fernando. Después se los llevan. No, no, no. Como que no me diga que es de zona sur, no me diga. Él es de 69 y yo soy de 70, nos encontrábamos. 69 como yo. Sí. ¿De dónde? El 69. Claro. Y yo soy de 70, pero nos encontrábamos en los camiones de los torneos. Está bien. Jugaban en Argentinos Juniors, los dos. En la novena, pasaron de pre-novena a novena. A eso sí. En ese momento, y en Babi Fútbol, jugaba Cáceres. Caballero Cáceres. Todos compañeros, eran míos, terminaron siendo compañeros míos. Íbamos mucho a la escuela juntos. Silvio Rudman la dejaba así en Babi. Lo que pasa es que el paso a primera, Redondo fue una cosa, y Silvio era más... Silvio la dejaba así, pero el campeón de esa categoría de 69 eran ellos. No había con qué darles. Cáceres, Marino, chicos, Juan Alboi después. Sí, el lateral izquierdo de aquel equipo de Pachame, campeón sudamericano. Jugaba Silvio, jugaba el turquito Maradona, 69. Sí, señor. Y Marcelo Charelli, un jugador que llegó hasta la reserva de Racing, un compañero mío también. Bien, ya se nos fue el programa. Algunos comentarios más. ¿Te quedó algo, Dani? Nos vemos hasta el domingo, hasta el sábado de la noche, de la previa a las 19 horas. La última vez que Independiente le ganó a Argentinos, en el viejo Estadio de Madera, fue en noviembre del 78, 1 a 0, gol de Norberto Autes. La primera vez que le ganó a Argentinos, en el nuevo Estadio de Cemento, fue 1 a 0, gol de Germán Deniz. Pero, siempre hay un pero. El viernes anterior a ese partido, había que votar en AFA, por la reelección de Don Julio o no. Hubo un club que dijo no. Y casualmente pasó de ser puntero a terminar noveno en el campeonato. Perdón. Y no fue el presidente que levantó la mano. No, lo mandó el presidente, que supuestamente era el nene Mimadodere, de Julio. Pero no votó con parada, votó Boris. Sí, pero lo mandó con parada, no tomó la decisión ni personalmente, Boris. No, pero lo mandó al frente al otro y todos se dieron cuenta que Independiente terminó, que es lo que quiere decir Dani, votando el único club que votó en contra de la reelección de Grondona. Algún día. Con la gracia, a ver, con lo que le tenía que haber agradecido con parada a Julio. Algún día, con tiempo. Habrá que contar los pormenores de aquella votación. Bueno, Dani, nos vemos hasta el próximo. ¿Arrancamos 19 horas la transmis? Perfecto. Nos vemos. De la paternal. Sí, señor. Diego Rico, muchas gracias. Nos vemos el viernes nosotros. Ah, creo que ya me despedí hasta el miércoles que viene. No, bueno, ya. Viene Saico, viene Figueredo, viene toda la banda. ¿Qué te ve bien, Luna? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Te gustó? Sí, me impresiona mucho lo que sabe, la cantidad de información que tiene. Muchísimas gracias. No sale un carajo, buscarlo en internet, va a ser todo mentira. Decimos, y ya nos vamos despidiendo, Gerardo. Nos encontramos el próximo viernes. Seguramente están los chicos Saico, Darío Gargiulo, Enrico también, y Figueredo. Decimos que tenemos de nueva, no lo quise hacer antes, quizá para yo, o emocionarme, ni hacerte pasar un mal momento a vos. No un mal momento, presionarte y ponerte nerviosa. Decimos que Luna Lorenzo es la hija de nuestro compañero, de nuestro amigo Diego Hueco Lorenzo, que está trabajando ahora, que nos va a volver ante un ratito. Le mandamos un saludo, va a haber después, un gran abrazo. Hablamos la semana, siempre hablamos, somos amigos a la distancia, pero siempre charlamos y me dijo, tengo algo para vos. Y bueno, la verdad que nada, sabés mucho, te gustas, sos fan de independiente, te inculcó de chica, te conozco, a los ocho años te vi, y ya hoy estás acá, así que cuando arrancaba de Codel Rojo, yo ya te conocía, conocía a tu madre, tuve el gusto. Así que, bueno, nada, todos los miércoles son tuyos. Agradecer, si querés, al productor nuevo que tenemos, mandarle un saludo también, porque, viste, si no... Sí, le mando un saludo a mi acompañante especial. Exacto. Así que, bueno, gracias por estar y... Muchas gracias a vos, Fabi, encantada por el espacio. No, por favor. Un espacio joven, Martín. En cualquier momento nos van a echar a nosotros, ¿no? Ningún problema. Exactamente. Nos vamos, ¿eh? Hasta el próximo viernes, a las 19 horas, arrancamos la previa desde Paternal, ¿eh? Suscríbanse, que los chicos me están retando, suscríbanse, en ITIN, ¿eh? El que no pudo, se suscribe y nos ayuda. Y que le ponga like. Like también, ¿sí? Todo nos va ayudando para crecer y estar un poco mejor. Vamos rojo, vamos unirnos, pongamos mil pesos, dos mil, lo que podamos. Pero la verdad, aparte de la plata, tenemos que empezar a querernos y a estar juntos y a sacar el club adelante. Dejarse de boludece y tirar para el mismo lado. Los jóvenes, los viejos, con una sola idea y hacia un solo lugar. Es el deseo de todos, sacar de una vez, por todas, independiente. Abrazo grande. Hasta el viernes. Chau, chau. Chau, chau. Auspiciaron este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Torche Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chitá, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG.